y estudio en Argentina. Quisiera saber qué libros son los que más le han gustado cuando era joven. Escucho cada vídeo de su canal con mucho ánimo y entusiasmo. Saludos al profesor Dalmacio y saludos a don Antonio. Buena fortuna para ambos. Bien, amigo Alejandro, con 21 años, otra maravilla. Mira, el libro, desde el punto de vista jurídico, en mi formación de abogado antes de salir de la universidad, antes de terminar la carrera, el libro que más me impresionó fue un libro jurídico de Emilio Betti. Que el tema parece sencillo. Era el negocio jurídico. Era italiano traducido al español en la revista de Derecho Privado. En la revista... Y el libro es una maravilla porque trataba... Yo era la primera vez que veía en un libro de Derecho tratar los asuntos civiles, de Derecho Civil, por ejemplo, sujeto, objeto, causa del contrato, aspectos modificativos, de la misma manera que se trataba en la filosofía. Pero con un rigor tan extraordinario, tan bello, que ya me quedé para siempre bajo la influencia jurídica de Emilio Betti. Luego, me sirvió para que a través suya llegara al conocimiento de la hermenéutica. Esa hermenéutica que no basta para interpretar bien un contrato o una ley, que es la interpretación jurídica, sino que esa hermenéutica es la misma que se necesita para interpretar textos sagrados, la Biblia, o textos históricos o textos de otro orden político que no son jurídicos. Por eso la influencia en mí de Emilio Betti fue lejana. Después de él, el libro que más me influyó, antes de que yo profundizara en los conocimientos de la democracia, fue un libro escrito por Santayana, Jorge Santayana, en su juventud, que se llama Vida de la Razón. Está editado en Argentina, por la editorial Losada, creo que es. Y ahí aprendí conceptos básicos que fueron de una no utilidad, que fueron piedras angulares para el desarrollo de mi futuro pensamiento político, que yo no he copiado a nadie. Pero es que de los grandes maestros para mí que han sido estos, yo aprendía el concepto. Pero de ese concepto ya mi propio pensamiento adquiría seguridad y desarrollo. Caminaba por sí mismo. Entonces, por ejemplo, de Santayana, ahí vi en un párrafo cortísimo, de diez líneas, nada más, me di cuenta de la diferencia que hay entre democracia material y democracia formal. Eso ya no se me olvidó en la vida. Y ya he buscado yo, por mi propia cuenta, las diferencias entre esos dos conceptos de la democracia que son prácticamente tan agónicos que si se busca la democracia formal, pues no, se confunde casi siempre con la material. Y si se encuentra la material, desaparece la formal. Eso, claro, y luego mis libros, como he sido muy sincero en ellos, porque no he oculto nunca las influencias recibidas de otros, yo digo siempre la verdad, yo no pretendo ni presumir, ni que me admiren, yo quiero buscar la verdad. Y he reflejado mi pensamiento torpemente, porque no tengo tiempo, me aburro, en escribir libros. Porque yo lo que quiero es avanzar en el conocimiento, no en que otros lo hagan, porque para que otros lo hagan yo tengo que estar muy seguro del mío. Y cuando he estado muy seguro he fundado el MCRC como simiente, como semilla, como campo, para que toda la juventud de habla española y lo que esté traducido también en otros idiomas, beba directamente la verdad de las fuentes y no se quede perturbada ni orientada por todas las mentiras del poder. El poder por naturaleza tiende a conservarse y un poder que tiende a conservarse se encuentra con la necesidad de que tiene que mentir. ¿Cómo un poder se va a conservar si dice la verdad? Imposible. Bueno, pues ahí tenéis que aprender desde joven, desde muy jóvenes, que la conservación del poder obliga a la mentira.